Tu me das fiebre Cuando besas piedras y te oigo hablar Tu me das fiebre Cuando besas piedras y te oigo hablar El sol se ha ocultado Luz de luna Yo te tengo cerca Y siento el calor del sol Tu me das fiebre Tu me das fiebre Cuando besas piedras y te oigo hablar Tu me das fiebre Cuando besas piedras y te oigo hablar Todo mundo siente fiebre Y eso todos nos hablan Esa fiebre tiene tiempo Desde que la vida empezó Tu me das fiebre Nena, nena, dame la luz de tu amor Que brilles sobre mi Que brilles sobre mi Dame la luz de tu amor Que brilles sobre mi Dame un poquito de tu amor, nena Muy junto a tu amor, nena, dame la luz de tu amor Tú me das fiebre 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 Tú me das fiebre